Déjame que te cuente, en primer lugar, en dónde estoy, porque esto no es aquel piso al que estás acostumbrado, ¿verdad que no? No, esto es Yuki Chiba, Brasil. ¿Y qué rayos hago en Brasil? En mitad de la Mata Atlántica. Pues eso es el motivo que te quería explicar de por qué hace tres semanas, casi un mes, que no aparezco por aquí. Sí, todo cambió, todo cambió y de repente, ¿tú sabes cuándo tienes un plan que vas tachando acciones? Esto, correcto, esto, correcto, esto, correcto, pero hay un punto que no has planificado porque es implanificable, que resulta que hay un problema inesperado. Eso pasó. ¿Cuál fue? Que tuve un ataque de vesícula, una cosa extraña que se llama colecistitis, pero además tuve un shock séptico, que resulta que cuando la piedra de la vesícula obstaculiza un canal, te pones fatal. Total, que me tuve que operar de repente y todo se retrasó tres semanas. Y fíjate el problema que le causé a Elisa. ¿Por qué? Porque el proceso que te explicaba antes de traslado aquí había empezado ya con empaquetado de las cosas en el piso. Pero habíamos dejado ya el piso casi y se tuvo que replantear todo. Trasladar tres semanas, esperar que me recuperase, que me quitasen los puntos, que recuperase un poco de fuerzas. Volver a planificar todo el viaje, traslados, coger un piso Airbnb para estar esas tres semanas de recuperación. Todo eso, todo eso, todo eso y improvisado. Quiere decir que tú puedes planificar lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Como en el dibujo, tú tienes pensado ir a un sitio con sol, como hoy, por ejemplo, que el vídeo empieza con sol y se nubla. Amigo, te has quedado sin sombras, te has quedado sin luz. Apechuga, es lo que hay. Tú no puedes volver otra vez a ese sitio, especialmente cuando estás en un viaje. Pues eso es exactamente lo que pasó. Elisa tuvo que improvisar y muy bien hecho, por cierto. Bueno, total. Pero si te sigues en Instagram, todo eso ya sabes. Claro, lo que quiero decir, porque está lejos y no está a favor de viento en el micrófono, es que si tú me sigues aquí en Instagram, tú ya sabes todo esto. Porque hice stories, he contestado preguntas y tal. Pero al final, al final todo con dificultades, muchas, porque es un país con otra legislación, con otras costumbres, con otras cosas, al final todo sale y todo va a salir. La buena noticia que hicimos un viaje fantástico con los gatos. ¿Cómo quieres que dejemos los gatos? Ah, y quizá te preguntas, Juan, ¿y los muebles? Los muebles están en el barco, viajando en un barco que esperamos que llegue aquí en los próximos días, ¿no? ¿En los próximos meses? Dios, en los próximos meses. Todo, 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 todo es el proceso de la vida que aprendemos cada segundo. Nadie sabe qué pasará. Es intentar encapear los problemas de la mejor forma posible. Así que he vuelto. Estoy en un lugar que es el paraíso. El próximo domingo hay tutorial, 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 tutorial especial. porque eso, bueno, el próximo domingo lo es. Un like, suscríbete al canal porque te explicaré otras cosas. Esto es otra cultura, es otro sitio, hay cosas muy chulas, muy chulas, sorprendentes algunas. Y empieza una nueva etapa para ti y para mí y para Elisa. Esto es muy diferente. Comenta aquí, si quieres que te explique algo del viaje, del sitio, de qué tal estoy, de qué tal... ¿Y qué tal estás? Yo estoy fabuloso. Estoy al cabo de un mes casi, estoy perfecto. Perdí kilos. 14. Pero oye, ni tan mal. Bueno, oye, encantado de reencuentro. Gracias por ser tan fiel con nosotros. Os queremos y abrazo grande hasta este domingo que hay tutorial.